Las calles ya no son exclusivas de coches y motos, ahora también las recorren bicicletas o patinetes. Para hacer extensivas las campañas de concienciación a estas nuevas formas de movilidad, Cerveceros de España lanza su campaña de prevención vial bajo la consigna Conducción Responsable Cerveza Sin. Tenemos la cerveza sin alcohol, que es cerveza que se toma con todos los sabores organolépticos y el placer de la cerveza, que acompaña como nada al aperitivo o a la comida, pero que en la modalidad de la cerveza sin alcohol es una bebida positiva, una alternativa óptima para los consumidores de cerveza que quieren tomar cerveza pero que no deben o no pueden consumir alcohol ni siquiera en la baja graduación que tiene la cerveza. Esta iniciativa que se enmarca en la nueva campaña global Una gran cerveza, una gran responsabilidad cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico y la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico de Congreso de los Diputados, además de otras 16 instituciones. No hay ningún motivo, ninguna razón para si vas a conducir, consumir cerveza con alcohol, hay que hacerlos sin alcohol porque es muy saludable, tiene la misma calidad, tiene un gran sabor y por tanto, además de ser saludable, la cerveza sin alcohol puede evitar muchos siniestros y con eso ahorrar muchas vidas, salvar muchas vidas en la carretera y en las vías urbanas. Alcohol y conducción son incompatibles. Es la máxima de cerveceros de España y de la DGT, donde la cerveza sin juega un papel importante. España es líder de la Unión Europea en producción y consumo de esta variedad. Según el informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2019, cerca del 13% del consumo de la cerveza que realizan los españoles se corresponde con la variedad sin alcohol. España es un referente de seguridad vial, es la sociedad civil activa y comprometida y hoy esta campaña es una buena prueba de este compromiso de la sociedad civil en ayudar con todo lo que haga referencia a la seguridad vial. A través de estas campañas, cerveceros de España confían en poder concienciar a la población general y sobre todo a los jóvenes adultos en particular, ofreciendo una alternativa segura al consumidor con la cerveza sin y lograr así eliminar el alcohol de todo tipo de vehículos.